Vamos a hacer croquetas de pollo con estos ingredientes. Mantequilla, harina, nuez moscada, pimienta, leche, aquí atrás sal, el pollo ya aquí ya rociado y bueno, la sartén, la sartén. Ahora vamos a encender la encimera y hasta el número 5. Ya está. Y ahora cogemos la mantequilla y la echamos. Y ahora en cuanto hemos tirado la mantequilla aquí vamos a lavar. Cogemos la espátula esta o llamada lengua de gato y la vamos moviendo la mantequilla. Ahora en cuanto esto se ha derretido cogemos la harina y la tiramos. Mezclar bien para que la harina se tueste y que no hayan grumos las cositas estas redonditas. Con cuidado de que no se salga. Bien, ahora hacemos como una especie de montañita y en cuanto la tenemos hacemos como un poquito hacia los lados. Un circulito o algo así. Cogemos la leche y con cuidado la echamos. Y ya está. Así más o menos. Lo volvemos a mezclar. Ahora tenemos que seguir mezclando hasta que nos salga la masa perfecta. Bien, ahora retiramos la sartén aquí. Necesitamos la pimienta negra. Dos o tres golpecitos. Luego la nuez moscada. Y ahora un puñadito de sal. Y ahora lo volvemos a mezclar. Bien, ahora cuando lo tenemos así mezcladito, cogemos el pollo que hemos troceado. Lo echamos aquí. Con cuidado. Y luego lo vamos a mezclar. Bien, ahora en cuanto la tenemos así con el pollo y todo puesto, le damos como, la subimos un poquito. La, para que se quede, para que se quede, para que no se quede así deñito. Ahora, en cuanto la hemos arreglado, pues dejamos la espátula aquí en este recipiente mismo. Abrimos, abrimos la nevera, con cuidadito, dejamos lo que hemos preparado, esto, por unas horas. Luego, cerramos la nevera y esperamos. Bueno, sí, también limpiamos. Una vez que se ha enfriado la masa, cogemos dos cucharas, metemos aquí y con fuerza tiramos. Lo moldamos un poquito para que no salga una cosa rara, amorfo. Y a platito. Bien, ahora, cogemos un huevo. Lo rompemos, cogemos un tenedor limpio y empezamos a batir, como una tortilla. Bien, ahora, cogemos un poco de sal. Cogemos muy poquito de sal y la esparcimos por el huevo. Y volvemos a batir. En cuanto ya vemos que lo hemos batido bien, cerramos la sal. Cogemos, cogemos, por ejemplo, un palo enrayado, lo abrimos y con cuidado partamos esto. Cogemos el otro cuanco y lo echamos. Y ya, hasta la mitad más o menos. Por último, cogemos la harina. Y la abrimos. Cogemos el último cuanco y con cuidado metemos la harina. Cogemos el otro cuanco y con cuidado metemos la harina. Ya está. Un poquito menor de la mitad. Bien, aquí hemos preparado una sartén para cuando tengamos las croquetas listas, freírlas. Bien, aquí vemos las croquetas de ahí sacadas de la masa. Y bueno, esto es muy importante. Tienen que estar estos materiales en orden. La harina, el huevo y el pan rallado. Y aquí cuando tengamos las croquetas así rebozadas en todo esto, ponerlas en este plato para luego cogerlas y freírlas aquí. Bien, primero cogemos una croqueta, bueno, la masa y la metemos en la harina. Luego cogemos el plato de harina, sí, el plato y lo empezamos a mover. Bueno, el cuanco. Y si veis que no podéis, cogeis un poquito de harina y lo metéis así por la parte que no podéis. Cuando ya creéis que está listo, cogéis la croqueta y le dais unos pequeños golpecitos para quitar la harina que sobra. Sin pasarse. Y luego le dais como más hormita. En cuanto lo tengáis, lo pasamos al huevo. Con cuidado lo ponemos para que no salte. Luego, mojamos aquí el huevo. Bueno, lo mojamos en el huevo. Y en cuanto ya lo tengamos, dejamos que salga el chorrito este. En cuanto también lo tengamos eso, pues lo pasamos al pan rallado con cuidado. Dejamos el tenedor, cogemos el cuenco del pan rallado y lo movemos como en la harina. El mismo proceso. En cuanto veamos que ya lo tengamos, cogemos la croqueta. Y le damos los golpecitos. Es igual que la harina, pero con pan rallado. En cuanto veáis que ya lo tenemos, pues lo dejamos en el platito este de aquí. Bien, ahora cuando tenemos todas las croquetas, las dejamos aquí a un ladito. La pérdola está aquí. Y cogemos el aceite. Nos arrumamos bien. Le echamos unas gotas. Ya. Le cerramos. Y lo guardamos. Y lo encendemos. Hasta nueve. Cogemos la croqueta. La metemos en una cuchara. Vamos a la naciente. Y con cuidado. Y bueno, ese es el resultado de lo que hemos cocinado. Las croquetas ahí. Y bueno, ahora vamos a probarlas y nos ha salido bien. Y eso. Vamos. Es que están muy crujientes. Están recién hechas. A ver, cariño. ¿Cómo estás, cielo? Qué bueno, cariño. Qué bueno ese, eh. Enhorabuena, cariño. Mole. Hola. Bye. Bye.